Compañero, muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes de Enlace Noticias. A esta hora está a punto ya de culminar este festival solidario unidos por Barranca Bermeja que está organizado aquí en las instalaciones de la cancha Cotraeco. Precisamente más de 60 barberos de Barranca Bermeja se han querido unir precisamente a esta actividad y por supuesto la comunidad ha atendido este llamado. Vamos a hablar con los organizadores. Muy buenas tardes. Y bueno, contémosle a Barranca Bermeja cómo estuvo la jornada. Hola, buenas tardes. Barranca Bermeja, soy Angélica del Magazine de la Mañana y estamos felices y contentos por la acogida que hemos tenido aquí. Había que traer cuatro elementos no perecederos y a cambio ustedes recibían un servicio de peluquería y barbería. No solo recibían, siguen recibiendo. Así que la invitación es a que todos se unan y se volquen de una para la cancha de la Cotraeco. La estamos pasando súper bien recibiendo alimentos no perecederos para esas personas de Barranca Bermeja que tanto lo necesitan. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo primordial precisamente de esa actividad? Recoger alimentos no perecederos para darle tranquilidad una o dos semanas a las personas más vulnerables de Barranca Bermeja. ¿Y por qué decidimos hacerlo? Porque más de un barbero viene de una situación complicada y pues nos pusimos la mano en el corazón y decidimos unirnos con los barberos y con personas naturales, jóvenes emprendedores. Y mira el resultado. La segunda muestra del Festival Solidarios unidos por Barranca Bermeja. Muy bien. También me acompaña Hugo Luna. Hugo, en representación ustedes de Los Barberos, ¿cómo estuvo la acogida? ¿Lograron este objetivo? Pues la verdad es que sí. Muy contento de todo lo que está pasando, de todo lo que sucedió. Para el siguiente año están totalmente invitados porque habrá una tercera versión. Esta es la segunda versión que tenemos y ha sido un éxito total. Muy agradecido con los artistas, con los artistas que se presentaron, que se están presentando. Supremamente contentos. Sí, el público e inclusive los colegios han cedido pronto un poquito porque ya las tendencias de los nuevos cortes nos están invadiendo. Entonces es inevitable no poder o prohibirle cogerle a los niños de que no se hagan o a los jóvenes de que no se hagan estas nuevas tendencias si es lo que estamos viendo hoy en día. Muy bien. Aquí esto es todo. Como tal, lo que ha sido este festival solidario unidos por Barranca Bermeja, más de 60 barberos de la región y por supuesto también las presentaciones culturales que se han venido cumpliendo aquí en la cancha contraigo. Continúan ustedes con más Enlace Noticias.